cordial saludo a todos hoy nuevamente estoy con este espectacular libro Utopía para realistas de Roger Bredman a favor de la renta básica universal la semana laboral de 15 horas y un mundo sin fronteras quiero leerles unos apartes del texto titulado hable diferente, piense diferente argumentando todo el tema de la renta básica en décadas recientes la clase media ha mantenido su poder adquisitivo endeudándose cada vez más pero ahora sabemos bien que este modelo no es viable en la actualidad se abusa de la sentencia que dice comillas aquellos que no están dispuestos a trabajar no tendrán para comer cierro comillas y se utiliza para legitimar la desigualdad que no se me malinterprete continúa el autor el capitalismo es un montón fantástico para la prosperidad comillas ha conseguido maravillas que superan con creces las pirámides egipcias los acueductos romanos y las catedrales góticas no obstante precisamente porque ahora somos más ricos que nunca está en nuestras manos dar el siguiente paso en la historia del progreso es por lo que el capitalismo debería haber luchado desde el principio y debería verlo como un dividendo del progreso que han hecho posible la sangre el sudor y las lágrimas de generaciones pasadas en último término sólo una parte de nuestra prosperidad se debe a nuestros propios esfuerzos nosotros los habitantes de la tierra de la abundancia somos ricos gracias a las instituciones el conocimiento y el capital social amasado para nosotros por nuestros antepasados esta riqueza nos pertenece a todos y una renta básica nos permitiría compartirla entre todos espectacular reflexión sobre el tema de la renta básica espectacular reflexión sobre las etapas de la abundancia y la riqueza actual que deben permitir una renta básica para todos cordial saludo los invito a a leer este libro a reflexionar sobre estos temas que dan una visión diferente a cómo compensar a la humanidad y cómo mejorar la calidad de vida de todos nosotros los invito a suscribirse a mi canal saludos a la vez a la vez a la vez a la vez la salud